¿Cómo se ha estudiado Agustín López, ingeniero informático, primer Data Center Specialist en la rama de IT a nivel internacional y estudios en Ingeniería de Telecomunicaciones con algo más de 20 años de experiencia a nivel internacional, tanto en Administración de Infraestructuras y Gestión de Servicios IT como Project Manager y auditorías de gestión en esquemas como ISO 27001 de Seguridad de la Información, ISO 20000 de Gestión de los Servicios DTI 22301, es una ISO relacionada con la continuidad de negocio, Business Continuity, y la ISO 500001 de Eficiencia Energética que con gran éxito se está instalando en empresas, además de otros esquemas específicos de Data Center como es el caso de CEDA para la Eficiencia Energética. La formación es esencial en cualquier industria y es algo que cualquier argumento que utilicemos en este sentido nos va a valer de igual modo, pero sí que es cierto que en el caso específico de los Data Center estamos hablando en términos de formación continua, por la rapidez en la que se producen los cambios y también la necesidad vital, tanto para el personal que las opera como la disponibilidad de los servicios esenciales para el negocio. Hay que pensar que una instalación de Data Center conglomera una variedad de actividades muy diversas entre sí, pero que tienen que estar perfectamente sincronizadas y coordinadas cuando estamos hablando de unos objetivos de disponibilidad de los servicios que nos están reclamando clientes del propio negocio de varios nuevos. También hay que pensar un aspecto muy importante, es que las equivocaciones en la manipulación de los sistemas no solo llevan a la pérdida de importantes sumas de dinero, sino también a la pérdida de vidas humanas, y desgraciadamente esto lo hemos vivido en varios casos más de los que nos gustaría haber visto. Por lo tanto, hay que sumar también incumplimientos legales, de percepción de marca, calidad de los servicios y esa sensación que tienen los clientes en esa calidad prestada por las empresas. También partiendo del mantenimiento de las necesidades en disponibilidad, hay que pensar que la eficiencia es un factor que estamos comprobando, que está marcando diferencias importantes en la competitividad de las empresas, un aspecto más que no podemos ignorar y que también se está dando en otro tipo de industrias. El objetivo fundamental del curso de Energy Efficiency Best Practices es el de permitir a los asistentes conocer y estudiar estrategias aplicables a cada uno de los sistemas esenciales de un data center. Hablamos de la parte eléctrica, hablamos de la parte de enfriamiento, porque es electromecánicas en definitiva, o conocidos como electromecánicas, pero también la parte, y una parte muy, la gran olvidada quizás, de infraestructuras de TI. Y bueno, pues de esta forma se trata de habilitar a todos aquellos que nos acompañan en los dos días de curso en habilitarles para aplicar medidas específicas en sus propias instalaciones y de modo que no se comprometa en ningún momento la disponibilidad de los servicios. Yo siempre hago un poco la comparación respecto a cómo han evolucionado otras industrias en siglos pasados. Y del mismo modo que en otras industrias veíamos cómo se arrasaban, y hay documentación sobre ello, pues miles de hectáreas de árboles para alimentar industrias de producción totalmente ineficientes durante el siglo pasado, o por ejemplo automóviles que consumían decenas de litros de combustible para ir a la misma velocidad que vamos hoy en día, y todo esto pues sin ningún tipo de control. Los data centers no pueden ya justificar por más tiempo los altos consumos energéticos pues por razones de disponibilidad, que es fundamentalmente el argumento principal y que ya no tiene sentido cuando ya está demostrado en numerosos casos que se pueden conseguir los mismos resultados con consumo sensiblemente inferior. No se trata de conocer qué mejoras se pueden aplicar en cada área concreta, sino cómo se influye, además, de una forma positiva o negativa, adicionalmente, en el resto de áreas, desde el punto de intervención y estas áreas diversas que componen el data center, como he comentado anteriormente. Por tanto, esta formación está dirigida a todo el personal con operaciones tanto de... con funciones, perdón, tanto de operación como de gestión de un data center. Hablaríamos, por hablar de roles específicos, por directores de TI, consultores e ingenieros mecánicos y eléctricos, gestores de la instalación, que quiere ver un poco cómo se está produciendo y que precisamente tienen que aglutinar el trabajo puntual y técnico con los diferentes sistemas, gestores de la instalación, de proyectos, propietarios, operadores de data center. Incluso hemos visto cómo en los cursos han acudido gente relacionada con la parte de construcción, de comisionamiento, incluso que están metidos más en una parte de promoción inmobiliaria, porque como en otras industrias también, pues estamos viendo que el factor de eficiencia energética es un valor añadido en el inmovilizado. Por lo tanto, estos son algunos de los perfiles que han pasado por el curso y que han obtenido resultados muy positivos. He podido comprobar durante estos años el testimonio de personas que tras realizar el curso han pasado a trasladar los conceptos teóricos que hemos dado en el curso, pero sobre todo los casos prácticos de estudio que hemos ido desarrollando a lo largo de los dos días en sus propias instalaciones, instalaciones reales en definitiva y la mayoría de ellas además operando con los servicios. El resultado es muy positivo. Hay ahorros muy diferentes en el sentido de que cada uno en su instalación y en el grado en el que se aplican las mejoras puede obtener, puede ser más ambicioso, pero por dar siempre unos valores aproximados que hemos visto con ahorros en estos testimonios que van desde 60.000 dólares al año en un data center de apenas 100 metros cuadrados a cerca del medio millón de dólares en instalaciones que disponen de varios data hall de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, en ambos casos hablamos de la sala TI. Muchos de estos casos, partiendo de instalaciones que están bien atendidas inicialmente y con personal veterano y con experiencia en este entorno, pues lo que nos demuestra es que estamos viendo que el recorrido en la mejora de la eficiencia energética en una instalación es muy alto y la reducción de los costes son cifras de tal magnitud y con un beneficio directo asociado que no se pueden ignorar.